¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es la vedette del evento y además esa fiesta cuando se tira la manta arriba de la mesa, se saca de las tacas y esa sacada de las costillas que es un espectáculo aparte y la gente celebra. Y bueno, música en vivo, 10 puestos más de comida que van a estar con diferentes menúes para que todo el mundo pueda disfrutar de diferentes cocciones, no solo lo que es la competencia. Importante decir que todo lo que se produce allí se va a consumir, todo lo que los equipos presentan dentro de la competencia la gente puede degustar y además que va todo incluido, además de toda esa comida, toda la bebida que se tome, todas las bebidas, los refrescos, whisky, cerveza, vino, Fernet y toda la línea de refresco y agua está incluida en el único ticket que tiene un valor de 1.500 pesos. Repasar los puestos de venta de los tickets. Los puestos de venta son El Mago Tienda, Mónaco Calzados, Baro Bar y por supuesto que aquí en Club Estudiantes, además aquí en el club pueden pasar y pagar con tarjetas de crédito, crédito, débito, las cuotas que quieren, así que se hace más accesible para toda la familia. Música en vivo, me faltó decir, los premios del evento son mil dólares para el equipo ganador, 500 dólares y 300 dólares el último premio. Vamos a estar sorteando en vivo el auto cero kilómetros del bono a colaboración de Club Estudiantes, se va a estar sorteando allí en vivo también y van a haber bonos para la venta, para los que quieran allí en el lugar. Y bueno, cerramos la fiesta con la música del Carnaval de Artigas que va a estar llegando para hacer su presentación, así que una delegación de las cuatro escuelas de samba que va a estar llegando a Tacuarembó para cerrar con todo este lindo evento. Van a estar las chiquilinas que van a estar cantando Lucía de San Luis, Pedro Ivo y la otra chica, se me escapa ahora el nombre, Joaquina, pero se me escapa el apellido Joaquina también, pero van a estar Feria de Emprendedores. Y bueno, una gran fiesta para que todos nos puedan acompañar este sábado e invitarlos a que saquen las anticipadas porque vienen a muy buen ritmo y se van a terminar. Y después en el lugar del evento, si no quedan anticipadas, después ya es difícil porque bueno, programar todo esto lleva mucho trabajo y que tiene que haber comida y bebida para todos, así que invitarlos a que saquen anticipadas en los puntos de venta. Y bueno, y después la entrada para menores de 6 a 14 años tiene un costo de 400 pesos.